Dormido, movía la sábana con el pie y me despertaba el dolor. Era algo insoportable, al grado que llegó un momento en el que llevaba ya mucho tiempo con dolencia, me sentaba en las madrugadas en la cama a llorar, porque no soportaba el dolor y ya llevaba tres, cuatro, cinco meses que no pasaba, que no cedía el dolor que había hecho ya de todo. Yo nunca he tenido pelos en la lengua y tal cual lo voy a decir y siempre lo he expresado. Salgo por el señor Carlos Reynoso, que al final nunca he tenido una relación buena con él y lo digo abiertamente, nunca me ha llamado la atención tener algo con él. Lo ha de haber dicho en algún momento, técnicamente no era el mejor, pero tenía unas ganas y estaba tan convencido de que él era el mejor, que qué bárbaro. Por eso llegó a ser el primer portero de la selección, porque él era el cuarto, si no mal recuerdo. No, con él absolutamente nada, no, la directiva pasada son los que te digo que eran, pues no son gente que deberían tener el fútbol. Amigos, bienvenidos todos con Toño, el día de hoy un campeón del mundo nos acompaña y la verdad es que tiene una historia fabulosa que vale la pena que ustedes escuchen y que la conozcan si es que no han seguido muy de cerca lo que ha pasado con el famoso Paleta, con Enrique Esqueda, que hoy está con nosotros y hacía, pero mucho, mucho tiempo que no los saludaba. Enrique, ¿cómo estás? Toño, un placer estar aquí contigo, muchas gracias. Bienvenido, muchísimas gracias Enrique. Qué bárbaro, qué historia tienes fabulosa y además con tantas etapas que llaman la atención y que a lo mejor mucha gente no conoce. Como que jugaste en Polonia, como que jugaste en la India y que te fue muy bien además en estos lugares, pero por supuesto también que fuiste parte de la América, de una América que era espectacular, que jugaba bien al fútbol, que de repente tuvo su bache también y las lesiones, las lesiones que tanto te afectaron. Qué gusto tenerte enrique. Muchas gracias antes que nada, Toño, gracias por invitarme, con todo gusto para platicar contigo y sí, efectivamente hay muchas cosas las cuales no se conocen de mí y esta parte de mi historia de haber jugado fuera de México, en Europa, en Asia y las lesiones que también fueron una parte, digamos que no mala, veámosle la parte buena porque también fue crecimiento de madurez, de conocerme más en cuanto a lo físico, pero ahí estuvieron y son parte del deporte. Sí, efectivamente tuve oportunidad también de afrontarlas de buena forma y sobreponerme, pero al final sí te marcan, sí merman, sí te marcan y es algo que al final no puedes evitar, ¿Por qué? Porque el alto rendimiento Esto conlleva La facitis plantar Es una de esas lesiones Yo he conocido A una buena cantidad De deportistas No solamente futbolistas Béisbolistas también, Jafet Amador por ejemplo Que han batallado, que han padecido Con esa lesión Yo creo que es de las lesiones más incómodas Que hay Evidentemente para cualquier persona Pero para un deportista peor Todavía, ¿no? Es una lesión común en los deportistas Muy difícil de superar La cual Te obliga muchas veces a detenerte En lo que haces A mí lo que me sucedió fue Dos cosas que probablemente Tampoco no sé A mí cuando me da la facitis plantar Es a inicio de torneo en mi cambio De América Pachuca Yo lo atribuyo un poco a los cambios De entrenamiento Y sobre todo a la superficie De donde se entrena el Pachuca Que es un poco más dura A pesar de que son unos campos muy buenos Pero la superficie es más dura Juego toda la liga Todo el torneo Con dolor en la planta del pie Como lo hacen muchos deportistas Con dolor y con alguna dolencia En su cuerpo Pero en la liguilla No aguanté más Y desgraciadamente El doctor de ese equipo Y lo tengo que decir tal cual Porque, y sí lo he contado Me infiltra Cosa que no se tiene que hacer O sí se tiene que hacer Pero darle un tiempo de reposo A esas infiltraciones Entonces a mí me infiltra un domingo Y me hace jugar el miércoles Y ahí es cuando me rompo La infiltración Te hace un efecto El cual no sientes absolutamente nada Pero no quita la lesión Te cristaliza Y te puedes romper Y te puede ser Contraproducente Y eso fue lo que me pasó a mí Se me rompió la facia plantar Y después de eso Él mismo decía Que yo no tenía nada Y me hacía Entrenar O jugar Diciéndole a la gente del club Que no tenía nada Es tanta Su negativa Que yo no tengo nada Que hay un partido de liga Pachuca Cruz Azul Que les dice a los directivos Que si me meten Van a ver Como si empiezo a jugar Y no hay dolor Me mete Efraín Flores En el 1985 En el Estadio Azul Y me quedo parado En el centro del campo No había necesidad de moverme No podía moverme Si ni siquiera pude calentar Es una lesión Perdón por la palabra Pero si es muy jodida Si, si, si Durísima Y además Es de esas que Bueno Que el dolor no te deja caminar No te deja No te deja caminar Es una pesadilla Dormido Fíjate Me rompo la planta del pie Y me caso a los dos meses Y Pues la travesía Se la aventó Junto conmigo Mi esposa Daniela Dormido Movía la sábana Con el pie Y me despertaba El dolor Era algo Insoportable Sí, sí Al grado que Llegó un momento En el que Llevaba ya mucho tiempo Con dolencia Me sentaba En las madrugadas En la cama A llorar Porque no soportaba El dolor Y ya llevaba Tres, cuatro, cinco meses Que no pasaba Que no Cedía el dolor Que había hecho Ya de todo Para tratar De quitarlo Y No se iba A ese grado Nada más He tocado una Una sábana Dormido Me despertaba el dolor Y me ponía La verdad A llorar Increíble Es horrible Increíble Las cosas que de repente Pasan los deportistas Sí Yo recuerdo Por ejemplo A Bill Bogner Que Dormía Él no tenía problemas De facitis Pero sí de los tobillos Y dormía Con Hielo O sea Ya no era Ya no era Un tratamiento Y después irse A su casa A descansar Correcto Ya era El tratamiento Era mientras dormía Imagínate Yo llegaba a dormir Y me acostumbré A dormir Por ejemplo Sacando los pies De las cobijas ¿Por qué? Porque me acostumbré A no tocar A no tocar Correcto Hoy Me descubro los pies Para dormir Daniela no Y se me quedó por eso La costumbre Llegué a dormir Con una máquina Que son unas bolas Donde metes tu pie Y es una magnetoterapia Llegué a dormir Muchos años Con esa cosa ¿Por qué? Porque de alguna manera Según Me desinflamaba Y aprovechar Las ocho horas De sueño Me iban a desinflamar Me iban a desinflamar más Llegué a ese grado Sí Qué bárbaro No, no, no Tremendo Bueno Ya regresaremos A esa etapa De América De Pachuca Tu etapa En el fútbol mexicano Pero bueno Vámonos más para atrás A lo que ¿Cómo empieza Enrique Esqueda? Primero ¿Por qué paleta? El hermano del Cuau Jugaba conmigo Leo Leo Blanco Jugaba en América En la tercera división Conmigo Y yo cuando llego A México A la América Traía el pelo muy largo Lo tengo muy chino Y me lo dejé muy largo Y un día En un entrenamiento Se le ocurrió Decirme Que parecía paleta payaso Y se me quedó paleta Efectivamente La paleta payaso El dulce Tiene pelo No lo Sí, probablemente Lo tenga chino Pero ese día A él se le ocurrió Y se me quedó Y todos me empezaron A decir paleta Afortunadamente Para mí Lo he dicho muchas veces Fue uno de esos apodos No malos Porque hay unos Que dices Puta Como por qué me pusieron Esos apodos La paleta me parece Algo bueno No, no Bueno Además muy original Original Sinceramente Sí, sí, sí Tú llegas de dónde A la América Y por qué llegas a la América Yo juego A los 13 años En una tercera división Del Celaya Que estaba en Querétaro Y en una liguilla O mi primera liguilla En esta tercera división Es contra la América En cuartos de final Me ve jugar En México En la vuelta Memo Huerta Ajá Y les ganamos 2-0 En Cuapa Yo metí esos dos goles Y acabando el partido Memo Huerta Me acuerdo perfectamente En la cancha 2 En el pasillito Saliendo Como hacia los vestidores Como los que son Hacia el primer equipo Me agarra ahí Y me dice Hola Soy Guillermo Huerta Quiero que te vengas Este El próximo año A jugar aquí con nosotros Ok Mis papás estaban ese día Viendo el juego Lo escucharon Y efectivamente A los 15 días Ya estaba En una prueba Con América Porque perdimos La semifinal No me acuerdo Cuartos O algo así Contra Necaxa Entonces me voy Acabando el torneo América Estoy una semana A prueba Y me registran Y a partir de ahí Empezó mi historia Ahí en el club Con tercera división Y ahí fue donde Empezó Pues la historia De Quique Y ahí te encontraste A Leo Ahí me encontré A Leo A Leo Blanco Jugaba también El hermano De Chuy Mendoza Me acuerdo Perfectamente Pero ahí estaba Ahí estaba Leo Que fue el que El que me bautizó De esa manera Oye ¿Qué edad tenías ahí? Trece Trece años Iba recién Recién a cumplir Catorce Pero llegué En ese Inter ¿Sabes? De días O un mes Para cumplir los catorce Bien chavito Qué bárbaro Pero dices Que jugabas antes En el Celaya En la tercera división Del Celaya Todos de Celaya Sí Estaba una tercera Ahí ¿Y por qué Llegaste al Celaya? Por el entrenador Que tuve En algún momento En Querétaro Yo jugaba Antes de la tercera división Jugaba en Halcones de Querétaro Esta primera A Que existía Antes en Querétaro Yo jugaba En la filial El entrenador Que me tenía En la filial Le dan la tercera división Del Celaya Y me lleva Ah con razón Había que cumplir Minutos De menores Y yo era el menor Del menor O sea Trece años O menos El menor en ese tiempo Si no mal recuerdo Eran quince Ajá O catorce Yo jugaba Con trece años Cumplía los minutos Y él fue El que me llevó Precisamente ahí Pero tú Pero tú Todo el tiempo En Querétaro Si todo el tiempo Si si Tu naces en Querétaro Yo soy queretano Si estamos en peligro De extinción Hay que decirlo Muy claro Este Hay una invasión Hay muy grande En Querétaro Si efectivamente Hay una invasión Pero siempre y cuando Vengan a A sumar Son bienvenidos Pero los queretanos Están en peligro De extinción Bueno llegaste a la América Y luego en América Cómo se da tu desarrollo O sea Memo Memo Te dices Vente para acá Y te vas Correcto Llego a México Llego a la tercera Manolo Rodríguez El entrenador Había que cumplir También minutos De menor En ese tiempo Estaba El Torito Silva Adrián Colorado Otro compañero Y yo de menores Y entre los tres Cumplíamos los minutos De los menores Después de la tercera Me mandan a la Reserva Nacional Como a los 14 15 años Con Adrián Chávez Empezamos a entrenar Con la Reserva En ese tiempo La Reserva era increíble O a mí me parecía Algo muy bueno Que se ha perdido Me parece hoy en día Que jugaba Como equipo preliminar Así es Cosa que he escuchado Que le hace falta Muchas veces Al jugador Para sentir Ese calor De estar en un estadio Antes del primer equipo Que ya esté lleno Y vaya agarrando De alguna manera Cayo O esa sensación De estar en un estadio Y bueno Nosotros jugábamos Antes del primer equipo A las 2 de la tarde Porque creo que A las 12 del día Porque creo que La América En ese tiempo Jugaba a las 4 Entonces juego No me recuerdo Creo que un año También en Reserva Memo Huerta Agarra la segunda De ascenso Nos suben Nos mandan A la segunda De ascenso Como a los 6 meses De un sábado En la mañana En el entrenamiento Memo me manda A llamar Y me dice Quique Vete por tus cosas Porque vas a ir Con el primer equipo A la banca Eran 10 de la mañana Y fue como ¿Es en serio? Sí Felicidades Vete a tu casa Me acuerdo perfectamente Que salí de la cancha 2 Corriendo al vestidor Agarré mi mochila Me fui al coche Sin cambiarme Me fui en zapatos De fútbol Me fui con el uniforme De entrenamiento Y le marqué a mis papás Mañana salgo a la banca Mañana probablemente Debute ¿Cómo? Mis papás Inmediatamente Ya estaban en México Y efectivamente Tuve oportunidad De debutar En el 2006 Si no mal recuerdo 2005 Contra el Atlante Nos mete gol Horacio Cervantes Que hoy es amigo mío En Querétaro Que vivía allá Y hago mi debut Ese día Contra el Atlante En el minuto 70 Más o menos Así fue mi historia Ahora Enrique Ya la gente Ya sabía Quien era Enrique Esqueda Porque estás hablando De que esto es Después del mundial Es correcto Es correcto Tienes toda la razón Cuando yo jugaba En la segunda Con Memo Y Estaba este proceso Mundialista Y esta eliminatoria Mundialista Para el mundial Sub-17 de Perú 2005 Me parece que esta historia También todo el mundo La conoce Quedamos campeones del mundo Y ahí empieza Me parece a conocerse Mi nombre Y el de muchos más Pero además Pero era un equipo Que a diferencia Fíjate del de Raúl Gutiérrez Que también Tuvo muy buenos jugadores Y ahí están El güero Fierro Y este Y el pollo Briseño Y este ponchito Etcétera Etcétera Pero esta generación Que llevó Chucho Ramírez Por algún motivo Como que Prácticamente Todos Conectaron Con la gente Sí A ver Era un equipo O más bien Fue el primer equipo Que logra Un título A este nivel En México Me acuerdo muy bien Cuando salíamos Hacia Perú Que cuando nos entrevistaban Decíamos que íbamos A ser campeones del mundo Y la gente Que nos entrevistaba Como que Decía Bueno a ver Sí Sí niño Sí vas a ser campeón Del mundo Ajá Regresamos con el título ¿No? Pero esa sinergia Que tuvo todo este grupo Tiene mucho que ver Con Jesús Y Harlem Y todo el cuerpo técnico Por cómo preparó Al grupo Porque Creo que tuviste Aquí a Jesús Sentado Sí Y te platicó al respecto Había jugadores Mucho mejores Que probablemente De los que estábamos ahí En esa selección Que él eligió Pero él veía Otra cosa En el futbolista Que tuviera Esa sinergia Con los demás Que aparte Tuviera capacidad Futbolística Sin duda alguna Pero que Que estuvieran 100% convencidos Con el trabajo Que él hizo Mentalmente Pocos Pocos Como que Lo Lo arroparon O se quedaron Ese trabajo Mental Y se convencieron De lo que Queríamos lograr Él se quedó Con esos 23 jugadores Y no con Muchos otros Que eran mucho mejor Probablemente Futbolísticamente Que tenían Que tenían Unas cualidades Muy buenas Que muchos De los que Fuimos Pero Él se basó Precisamente En eso Y esa sinergia De la que estás Hablando Se notó Luego Se notó Luego Con este grupo El que jugaba Es el único gol Que metió En su carrera Pero Siempre Estuvimos convencidos De que se podía Y que lo íbamos A lograr Eso Fue Lo que nos Instaló En la cabeza Chucho Desde que Entramos En esa selección Porque fueron Muchos años De trabajo Sí Pero la verdad Es que Era un equipo Que te enamoraba Era un equipo Que te enganchaba Sin duda Y digo Hubo Algunos Que se destacaron Como Gio O como Vela Pero te repito Enrique Es que Te vas Por Cada uno De los que Estuvieron En esa selección Y que luego Hicieron un recorrido Casi todos Hicieron un recorrido Importante En el fútbol Sí Correcto Casi todos Desafortunadamente Como 3-4 Fueron los que Igual y no Pudieron jugar En primera división O mantener una carrera Un poco más larga Pero los demás Se mantuvieron A diferencia La del 2011 Exacto Bueno Inclusive Sergio Arias El portero Sí El Mochis Que le costó Mucho trabajo Encontrar un lugar Pero jugó mucho En el ascenso Sí jugó mucho En el ascenso Tristemente Pudo haber jugado En primera división Me parecía un portero Excelente ¿Sabes qué tenía él? Y Chucho Lo ha de haber dicho En algún momento Técnicamente No era el mejor Pero tenía unas ganas Sí Y estaba tan convencido De que él era el mejor Que qué bárbaro Por eso llegó a ser El primer portero De la selección Porque él era el cuarto Si no mal recuerdo Era En un momento Fue Silverio Rochi Cristian Flores El hijo de Efra Ajá Gallardo Y luego estaba Sergio Arias Por una por otra Algo pasó Con Silverio Igual se equivocó En un juego No me quiero equivocar Meten a Cristian Cristian algo pasa Meten a Gallardo Algo pasa Y la oportunidad Aquel no la dejó ir No la dejó ir Exacto No la dejó ir Y el convencimiento Que él tenía En serio Era diferente Era muy bueno Qué buen grupo La verdad Y qué momento Inolvidable Y eso me supongo Que tiene que ver Con que La oportunidad Para Enrique Esqueda De jugar en primera división Llegue rápido Porque si no mal recuerdo El único Que había debutado En primera división De ese grupo Era Eber Guzmán Correcto Sí Que tiene un récord Si no me equivoco También De haber debutado Creo que a los 14 O 15 años Con el Morelia Exactamente Con el Morelia Así es Que luego no pasó mucho Con Eber Fíjate lo que son las cosas Y me parecía Un delantero Ese sí tenía Un montón de gol Yo creo que A ver Los delanteros Que estábamos En ese momento Teníamos gol Sí Vela Tenía mucho gol Un jugador Completamente diferente Con un talento diferente Gio Con muchísimo talento Gio creo que No tenía ese gol Pero tenía un talento Pero creaba Creaba muchísimo Probablemente Yo tuviera gol ¿No? Villaluz Que no era un centro delantero Como tal Pero tenía gol Así es Heriberto Beltrán Un excelente jugador Que también Era muy creativo Tenía gol Pero Eber Eber Me parece Hoy sigue jugando Y sigue haciendo goles Por racimos Como racimos de uvas Es increíble La cantidad de goles Que hacía Era muy parecido Yo no vi jugar Enrique Borja Pero he visto muchos videos Era muy parecido Enrique Borja Y nosotros lo molestábamos De alguna manera Porque Eber metía goles De chile mole Pozole De todas maneras Le podía rebotar la pelota Y entraba Podía patear Espantoso Y entraba ¿Cómo? No lo sabemos Ese sí tenía muchísimo Pero muchísimo gol Y desgraciadamente No tuvo la oportunidad Que tuvieron otros Sí Y bueno Y te decía Seguramente Esta fama Este gancho De ser campeón del mundo Te abre La posibilidad En el América Que es el América Correcto No es cualquier equipo En el América De llegar a la banca Y de debutar En el equipo Pues en el En el que O lo amas O lo odias ¿No? Y yo creo que El más difícil También para debutar Hoy Yo Y yo creo que Más difícil En esos tiempos Toño Porque Porque hoy Hay mucho joven Que está haciendo Apariciones En primera división Con el equipo América Que me parece Algo buenísimo En ese tiempo No era tan común Ver jugadores mexicanos O de cantera Debutar Si te vas Para atrás Hay muy pocos Centros delanteros Que lo pudieran haber hecho Como mexicano Y como canterano De la América Raúl Jiménez Bueno Pero Raúl viene Cinco o seis años después Sí ¿No? Ya empieza a cambiar La Mentalidad De los futbolistas mexicanos De alguna manera En el América Se empieza a dar Un poco más De oportunidad Pero tiempo atrás Un mexicano Que hubiera debutado Como centro delantero Santi Fernández Ajá Santi Fernández Claro Sí Moremosqueda No era centro delantero No No El Torito tampoco El Torito tampoco Torres Paco Torres Tampoco era centro delantero No Muy pocos Sí Tienes razón Muy pocos centros delanteros Lo llegaban a hacer Tuve esa oportunidad Sí Puede ser que por el Mundial Pero bueno También no fue por casualidad Ir a un Mundial Me parece que se trabaja mucho Para poder conseguir un lugar Y después me dan la oportunidad Ahí No y te la ganas bien Porque además Porque además O sea Hay una buena cantidad De goles De Enrique Esqueda Con el América Buena cantidad La verdad Tuve oportunidad De hacer varios goles Sí Sin duda Tuve bastantes torneos Donde creo que mejor Me iba Por supuesto Eran los torneos internacionales Siempre me cayeron Bastante bien Y tuve oportunidad De jugar tres torneos Internacionales De Libertadores Y Sudamericana Ahí Y me fue muy bien Sí Sí tuve oportunidad De meter muchos goles Y Pues la verdad Es que jugar en América Te abre puertas Para todos lados Siempre he dicho Que metes un gol En el América Y es como meter Cinco o seis goles En el Puebla ¿No? Sin demeritar En ningún momento Al equipo Pero el impacto El impacto Es muchísimo más grande Sí Sin duda Sin duda Y bueno Obviamente Hay un momento En el que te estableces En el América Como titular ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó En ese momento? Sí 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 me establecí Creo que Para mí fue un momento Muy bueno Crecí en todo aspecto También tenía jugadores A mi alrededor Bastante capaces De los cuales De los cuales aprendí mucho Y también lo he repetido En algunas ocasiones Que aprenderle mucho Y jugar al lado De Salvador Cabañas Fue un plus Para mí No era cualquier Centro delantero Este fue un monstruo En algún momento En algún momento Fue el mejor goleador A nivel mundial Referente de su selección Estar con él Todos los días Era Tenías que aprovechar Ese momento De verlo De observar Cómo 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 hacía las cosas En un entrenamiento Cómo bajaba La pelota Cómo metía los brazos Cómo metía el cuerpo Todo eso Me tocó aprender Y qué mejor Que de una persona O un jugador Como él Alrededor También de nosotros Había muchos Muy buenos jugadores Los cuales También te ayudan Para estar Más firme En una En una titularidad En un equipo Como este Te arropaban Pavel Pardo Memo Choa No mal recuerdo Pocho Insúa El mismo Chava Cabañas Sí Era un equipo Importante Un equipo Bastante importante Había uno Posición por posición O nombre por nombre Era muy fuerte El equipo Sí Muy fuerte ¿Y por qué saliste De la América Enrique? Yo nunca he tenido Pelos en la lengua Y tal cual Lo voy a decir Y siempre lo he expresado Salgo por el Señor Carlos Reynoso Salgo por el Señor Carlos Reynoso Que al final Nunca he tenido Una relación Buena con él Y lo digo Abiertamente Nunca Nunca me ha llamado La atención Tener algo con él Llego un momento En el En el cual Pues las cosas Ya no fueron De la mejor manera Dentro del equipo Y Me empezó a rezagar Me empezó a rezagar Cuando yo consideraba Que venía de De estar en muy buena forma Me empieza a rezagar Hace un comentario Que para mí En un momento No fue Lo más Indicado ¿Por qué? Porque me comparó Con un jugador Que estaba en el Mejor equipo O de los tres Mejores equipos Del mundo Como Javier Con Javier Hernández Y siempre he dicho Que si quieres hacer Un comentario De esta magnitud Porque fue Muy grande El boom Tienes que decírselo Uno a uno A la persona Y no Hacer un Una comparativa Cuando el otro Jugador Está En la elite ¿No? Ya estaba Javier En el Manchester United Y no quiere decir Que yo me esté Haciendo menos Al contrario Las capacidades Probablemente Fueran iguales O mejores Pero La oportunidad De Javier Estaba en otro lado ¿No? La mía Mi realidad Era jugar en América Él estaba en uno De los mejores equipos Del mundo Y tenía que haberme Lo dicho a mí Así A partir de eso Si hubo un cambio Muy grande En todo sentido Para mí Porque Prensa Empezó a hablar Y a compararme Y aunque no quieras Escucharlo Está ahí Aunque no quieras Escucharlo Está ahí Y el señor Bueno Me empezó a hacer A un lado Y tuve la oportunidad Después de ir A Apachuca Una llamada De Jesús Martínez Me convenció Y también Y también Creo que Tomé una Muy buena Decisión Porque También es Un excelente Equipo Y sobre todo La gente Que llevaba O lleva Este club De Pachuca Es muy bueno Es muy buena Muy buena Muy buena directiva Una gente Humana La cual A mí me llenó En todo sentido Porque yo trato He intentado ser Durante toda mi vida Muy humano Antes que un futbolista Hay un ser humano Atrás de él Y me convenció Sin duda alguna Esa parte De Pachuca Respetando a todos Los equipos Enrique Y entendiendo Que Pues Nada es eterno Dejar a la América Sí Por esta circunstancia Que ya nos platicaste Pero dejar a la América Y llegar a otro equipo No quiere decir Pachuca En este caso Fue Pachuca Puede ser cualquier otro Sí No No es decir Híjole Aquí está el reflector Aquí no En América está Este Pues Todo lo que pase acá Si es bueno Se va para arriba Si es malo Bueno también Te manda en picada ¿No? Y te vas a otro equipo Y como que Como que pierdes Reflectores Como que pierdes Atención Sí No sé si Si sentiste eso Sí Sin duda alguna Y Lo platicaba En casa Porque Llegó la época Decembrina Y eso significa Reuniones en casa Recibir visitas Y por supuesto Necesitamos que Nuestro hogar Luzca impecable Por dentro Y por fuera Por eso Te voy a compartir Una sugerencia Para que la limpieza De la casa Sea divertida Fácil Y rápida Utiliza una Hidrolavadora Karcher Yo ya tengo la mía Y la verdad Estoy fascinado Con su poder De limpieza La puedes utilizar Para la fachada De la casa Los pisos De tu terraza Los muebles Del jardín El auto Absolutamente Todo quedará impecable Así que Lúcete Con Karcher Encuentra La Karcher De tus sueños En Karchershop .com .com .mx La primera vez Que llego a Pachuca Este es un ejemplo Muy claro Llegué y había Tres cámaras ¿No? Y en el entrenamiento De la América Durante todos los años Que estuve Como jugador De primera división Todos los días Había 20 30 Claro Por supuesto Que se pierde eso Pero también ganas Muchas cosas Toño Al final El futbolista O me parece Que cualquier Trabajador En su rama En su ámbito Lo que busca Es Ser feliz Estar a gusto Y estar a gusto Claro Y sin No En América Fui muy feliz Toda mi vida Fui muy feliz Y estoy 100% Agradecido Por todo lo que Me dio el club Pero al final Con ese rezago Yo ya no la estaba Pasando tan bien Y cuando llego A Pachuca Jesús Martínez Me da un lugar Importante Efra Flores Que en ese momento Era el entrenador Me da un lugar Importante Pues yo me empiezo A sentir con mucha Confianza Con ganas De regresarle Algo a ellos Y Pues sí Si pierdes Esa parte Reflectores Pero también Ganas en otras cosas Viene la lesión Esta que mencionas Bueno Primero te va bien Hice Mira Hice 9 goles Hice 9 goles En mi primer torneo Y en mi último partido Me rompo la planta Pero sí Efectivamente Me fue muy bien En el Pachuca Yo recuerdo El arranque No recordaba Que habían sido Exactamente 9 Pero 9 goles Es para pelear El título de goleo En un torneo corto Perdí Con Con Chucho Benítez También un monstruo Así no mal recuerdo Él hizo 10 En ese torneo Pero mira Ahí estaba Ahí estaba Y también Te repito Influye mucho Tu nivel Emocional Totalmente Eso fue Sí Sí Después de la lesión Y después de que Intentas Bueno Regresar en Pachuca Todavía hay otros Otros equipos En México Correcto Me tardo un rato En regresar Por la lesión Sí Le di la vuelta Al mundo Tratando de buscar Una solución La conseguí En Argentina Con la gente De la selección De Argentina Con Luis García Que es el fisio De la selección De Argentina Hasta hoy en día Y después viene Un préstamo Al Atlas En mi último Semestre Con Pachuca Me prestan Al Atlas Acabando Ese Préstamo Me compra Tigres Me voy a Tigres Comprado Que también Ahí hay una Muy buena Historia Luego voy a A Veracruz Y luego voy A Chiapas Caigo de rebote En Chiapas Y de ahí voy Europa Un año A Polonia A un equipo Que se llama Arca Gdinia Que en ese momento Estaba sexto Quinto En la tabla General de Polonia Y después De Polonia Me voy un año Más A jugar A Asia A la India Con Un equipo Que se llama Istvengal Pareciera que Enrique tuviera 50 años Articularmente Si Pero son Pero son 35 O sea Estás bien Chavo La verdad Estás bien Chavo Pero bueno Primero cuéntanos La historia De Tigres Que fue Lo que pasó Ahí Tigres Me compra Me firma Un contrato Por tres años Y después Me dejan Volando Me hacen Ahí alguna Movida Y me dejan Volando Me quedo Tres meses Sin jugar Hasta que me Puedo colocar En Chiapas Por parte De René Isidoro García Que le estaba De auxiliar Allá Pero Esa fue Esa fue Mi mala experiencia Que tuve En Tigres Después Disfruté muchísimo Porque Es un equipo Muy grande Volví a tener Esos reflectores Volví a regresar En este entonces A selección nacional Vuelvo a selección nacional Y vuelvo a estar En los En los momentos Más altos Jugando una copa América Y luego Me dan un bajón Enorme Esta gente Que Hoy no Hoy nada que ver Con los que es Tigres Hoy tienen una directiva Impresionante Con los cuales Tengo buena relación Con Con Mau Culebro Que me llevo muy bien Pero Que lo conociste en América Exacto Correcto Lo conocí ahí Pero la directiva pasada Eran Eran Completamente Unos gangsters Y te bloquearon Correcto Wow Es duro eso Como futbolista Imagínate Es duro Porque La carrera del futbolista Es muy corta La cual Le tienes que sacar El provecho Mayor En un tiempo corto Y De la noche a la mañana Te cortan las alas Porque no lo puedo llamar De otra manera Te cortan las alas Y te desaparecen El medio Te desaparecen Y Pero no Entonces No fue el técnico No, no Con Tuca Tengo una relación excelente Ah, claro Con Tuca Tengo una relación excelente Y al contrario Yo estoy muy agradecido Con él En mi estancia Ahí porque Me dejó jugar Me dejó jugar Me dio la oportunidad De jugar Me arropó En algún momento No, con él Absolutamente nada No, la directiva pasada Son los que Te digo que eran Pues no No son No son gente Que debería tener el futbol Y Me parece que ya no están Dentro del futbol Por Precisamente por ciertas cosas De esas yo creo Oye Cuando Decides Ya No estar más En México Cómo Explícame por favor Cómo te puede llegar Una oferta De Polonia O sea Realmente uno Uno pensaría Híjole Digo Ahora Marco Fabián Anda Este Gibraltar ¿Dónde? Gibraltar En Gibraltar Creo que está Y hay Y hay otros jugadores Que están así En fútbol Es medio Desconocidos Este Pero cómo te llega Una oferta de Polonia Pues me habló El equipo Me habló por redes Sociales Hoy el alcance Que pueden tener Las redes sociales Son increíbles Y me habló Este equipo De primera división De Polonia Que había ascendido Justamente Que si quería Tener una oportunidad Con ellos Y no lo dudé Me acuerdo perfectamente Que yo estaba De vacaciones En Acapulco Con la familia Y me fui a correr Un rato Agarré mi celular Después de correr Y vi que tenía Un mensaje De este equipo Me pareció extraño Porque a la vez Puede ser fake Claro ¿No? Claro Lo único que De alguna manera Salvaba que no era fake Es que tuvieran Una palomita Una palomita Entonces Empecé a tener Que ahora te cuesta Ahora cuesta Claro Sí No pierden No le pierden Exacto Hago una respuesta Ante esta oferta Y me dicen Perfecto Si te presentas Tal día En Antalya Para hacer la pretemporada Aquí te esperamos Me llega Una carta Membretada De parte del club Con la Con la invitación No física Pero una carta Una hoja Membretada Digital Con las fechas Que había que estar En Antalya Y pues lo platico Con la familia Y les digo Es la oportunidad De salir Porque No sé si me llegue Otra oportunidad Como estas Ya tengo Veintitantos años Veintiocho Veintinueve No sé si me llegue Otra oportunidad De estas Vamos a la experiencia Es nuestra oportunidad De salir De conocer De conocer Otras culturas De viajar Y pues hagámoslo Y yo La verdad es que Soy aventurero No le tengo Absolutamente miedo A nada No le tengo Absolutamente miedo A nada En este aspecto Y efectivamente Agarré Y tu señora Yo creo que tampoco Es una guerrera Sin duda alguna Es guerrerasa Pero también Ella tiene una historia El por qué Porque ha viajado Por todo el mundo Antes de conocerme Entonces Tiene esa facilidad De adaptación Muy rápida Entonces bueno Acepto la invitación Agarro un avión México Me acuerdo perfecto México-Dallas Dallas-Istanbul Estambul Estambul Antalia Llegué 3 de la mañana Antalia Me recoge una persona Del club Hablaba inglés Afortunadamente Porque así A los polacos No había forma De entenderles Y pues nada Al otro día Ya estaba entrenando Con el equipo Estoy 15 días A prueba En Antalia Que fue la pretemporada Que se hizo ahí 15 días Y en esta pretemporada Hago 4 goles En 4 partidos Y el entrenador En primera No me dice nada Pero llega El presidente del equipo Y me dice Queremos que te quedes No vas a No vas a viajar De regreso a México Habla a tu casa Porque te regresas De aquí Con nosotros De Antalia Te regresas con nosotros A Gdynia Que es el quita De Gdansk Y así fue Gatullo Así me regresé A Gdynia Con el equipo Llego Me hospedan En un hotel Y en esa semana Me ayudan a buscar casa Me instalo Y así fue mi llegada A Polonia Fue en cuestión De 15, 20 días Ya estaba instalado En un departamento En Polonia Y tu esposa Se fue No, tú tienes hijos Yo tengo dos niñas Pero ya había nacido Había nacido la primera En ese entonces Tenía año y medio Si no mal recuerdo Ella me alcanza No hay tanto problema No, muy movibles todavía Ella me alcanza Una vez que me establezco En Polonia Y encuentro departamento Porque al final Es la primera vez Que me dejan elegir Un departamento Este Me hago cargo ¿Qué te encontraste? En cuanto a prensa Lo que te platicaba Al principio Ni enterado ¿No? Sí, sí Aparecía a veces En encabezados Aparecía en alguna nota Por ahí Me hacían Este Mucha Comparativa Con un jugador Que jugaba Que jugaba en el Wysla Cracovia Si no mal recuerdo Con un español Porque era Éramos De alguna manera El mismo idioma Me encuentro Con un fútbol Muy ríspido Me encuentro Con un fútbol Muy físico Y solamente Pocos equipos Muy buenos Técnicamente Pocos Me refiero A un Legia Dansk A un Leg Poznan A un Legia Varsovia Los cuales Llegan a competir En Champions Y en Europa League Después Ellos juegan Normalmente La previa De la Champions Para ver si Se meten A la fase de grupos Eso lo juegan Casi siempre Como de foul Y la previa También Europa League A mí me tocó Juegar una previa De Europa League Pero casi siempre Se instalan En Champions League Sin ser tan referentes Pero sí están Ya en las instancias De Champions League Entonces Me encuentro Con equipos Pues bastante poderosos Me encuentro Con jugadores Bastante buenos Seleccionados Polacos Había jugadores Como Eduardo El que había jugado En el Arsenal Este que se fractura Una tibia No sé si mal recuerdas Como en un tapón Jugaba en el En el Legia Varsovia ¿Muchos extranjeros? Sí había extranjeros Había mucho serbio Muchos seleccionados serbio Muy buenos Muy buenos Pero no tienes una idea Qué buenos eran Pero En mi equipo Habíamos solamente Cuatro o cinco extranjeros Si no mal recuerdo Y había Veinticinco Polacos Sí Después Los equipos Más fuertes Y poderosos Sí tenían buenas figuras Extranjeras Correcto Y te quedaste ahí Una temporada Un año O si es correcto Un año Sí ¿Y por qué te fuiste? Mira Primero que nada Me voy Yo me fui Por jugar Por tener experiencia Europea Por disfrutar De seguir disfrutando El fútbol Me voy Porque acabando el torneo Voy con el presidente Y le pido Por favor Que me sube el sueldo Porque yo me fui Ahorita que tocas Ese tema Nada más Perdón Ajá Este En relación a lo que ganas En México Normalmente como futbolista Era un 80% 90% O igual que en México ¿Cómo era de salario? No Yo me fui Ganando nada Yo me fui Casi pagándome Mis cosas Vuelvo a lo mismo Yo quería irme A probar A disfrutar Y a conocer Y iba ganando nada Pero si hay contratos Muy buenos O sea Los 5 primeros equipos De la tabla Pagan muy bien Muy bien Es muy bien Ahora También seguramente Lo has escuchado Cuando te vas De México Allá El sueldo Automáticamente baja Aunque te vayas A uno de estos equipos ¿Por qué? Porque eres el nuevo Y es difícil Que aunque seas Un jugador Con nombre aquí Llegues allá Con ese nombre Allá tienes que Hacer tu nombre Entonces no te pagan Lo que ganabas aquí Los sueldos aquí Son estratosféricos Entonces De esa manera Voy Y pido un aumento Me dan un aumento Pero muy pequeño Hablo Hablo a México Y les digo ¿Saben qué? No hace falta Quedaros aquí Vamos a esperar Una nueva oferta Y ahí es cuando Recibo la nueva oferta Ahí me llega Una oferta De otro De otro De otro De otro continente Y de otro país De la India De la India ¿Cómo te dieron De la India? No tengo idea Yo estaba dormido Seis de la mañana Suena el teléfono Y era el representante Y me dice Oye Necesito que abras tu teléfono Y leas la propuesta Que te acaban de mandar De un equipo De la India A ellos les llegó ¿Cómo? No lo sé Ahí sí te mentiría Si te digo De alguna forma Ahí sí te mentiría Y Pues obviamente Me pongo a leer el contrato Todo en inglés Me acuerdo perfecto Venía uno En En Hindi Y uno venía En En inglés Me pongo a leer El contrato En inglés Daniela estaba embarazada De dos meses Le hago Le hago el comentario De lo que acaba de llegar Y me dice No India No Y yo también por dentro Dije India No No hay forma Ella está embarazada Un año allá Pues van a ser la niña allá No hay ningún beneficio Teniendo el El pasaporte indio No hay forma Entonces Les hablo y les digo No No puedo ir Pero Quique Es muy buena Este Digo No Si si es muy buena Pero pues es que Está tan embarazada Yo no puedo ir así En estas condiciones Para no serte el cuento largo Los indios me ofrecen todo Que es todo Me dieron ginecólogo Me dieron vuelos de avión Me dieron chofer Cuidados para Mi hija Que ya estaba Y la que venía en camino Hospital El mejor hospital Para que naciera la niña Este Vacunas para Daniela Porque aquí Cada no sé cuánto A las embarazadas Les ponen como una vacuna Todo Y yo por dentro Ah Me mandaron también Donde iba a vivir Entonces fue como Ok Le enseño todo eso A Daniela Y me dice Bueno si es así Vamos Fue como Yo ya me había negado Y me negué Una semana Este Decirles que no voy Por Por ti Y ahora tú eres la que me dices Que así sí Bueno Pues no me quedo de otra Acepto Y así fue como llegamos allá Así fue Nos lanzamos Y La verdad es que no nos arrepentimos de nada Nos trataron muy padre Se vive muy bien Se vive muy bien Siendo extranjero Y en las comunidades Que ponen a los extranjeros Sí claro Es un país difícil Pero La pasamos excelente Y Vamos Hay muchísima gente Muchísima gente Que se va De vacaciones A conocer La India Sí Evidentemente Nada que ver con vivir En la India Pero Por lo que estoy escuchando Digamos que te pusieron Como en una burbuja ¿No? No Tal cual Yo vivía en un Este En un complejo De edificios Tenía un departamento A mi parecer A todo dar Bueno Nada más tenía 250 metros El departamento Viné en un complejo Donde había áreas verdes Con juegos Y había muchos niños Canchas de tenis Canchas de básquetbol Alberca Canchas de badminton Y un centrito comercial Había un súper Había pizzerías Había comida Coreana Tienditas De juguetitos Había de todo Ya cuando queríamos ir A hacer una compra Más grande O buscar otro tipo De alimento Íbamos a un centro Comercial más grande Pero teníamos todo No hacía falta Sí No hacía falta Salir de ahí Salíamos a comer A buscar Un centro comercial Mucho más grande Y esto Pero realmente No teníamos Para nada Era nuestra burbuja Sí Digo Entrenar y a jugar Evidentemente Pero Yo lo hacía Yo lo hacía Todos los días Y cruzaba por lugares Los cuales Pues no estás acostumbrado Y veías Estas carencias Que existen allá Pero Pues mi familia Bueno Lo vio Sí Claro que lo vio Pero no teníamos Esa necesidad De salir de esa burbuja Y no estaban Y no era el día a día Pues No era el día a día De la familia Correcto Y eso es muy importante ¿En dónde? ¿En qué ciudad era? Viví en Calcuta En Calcuta Sí Y Hay una cantidad De gente impresionante ¿No? Aparte Calcuta Es La ciudad del mundo Con más homeless Que existen O sea Sí veías cosas Muy diferentes A las que ves aquí Yo Desde que regresé Dije Los pobres O la gente De menos recursos Que hay en nuestro país No es nada A lo que A lo que existe Del otro lado del mundo La gente pobre Realmente está allá Pobre es No tienen nada Aquí ves a la gente Que de alguna manera Se les llama pobres Pero tienen Un plato de comida Aunque sea uno Aunque sea un bolillo Aunque sea lo que sea Tienen Allá no hay Allá no hay Y la gente la ves Realmente En un estado físico Muy deplorable En los huesos Tiradas en las banquetas Mal Esa es la parte Triste Y después El contraste Que existe En un país Como este Es absurdo La pobreza 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 Y la riqueza Desbordada Sí A ese grado Sí Oye Enrique ¿Y el fútbol de la India? A mí me parece Una liga muy buena Toño Me han preguntado Muchas veces No lo puedo comparar Con un fútbol mexicano O con una liga polaca Sin duda alguna Pero es una liga buena Ahí sí hay mucho extranjero Eso hace que el nivel aumente Claro Y han estado llevando Mucha gente Con mucha capacidad Han estado llevando Entrenadores de mucho nivel Jugadores de mucho nivel En ese año Cuando yo estaba Estaba por ejemplo Roy Keane Sí creo que era Roy Keane Ya retirada Ya en sus últimas Pero Bueno La carrera de este hombre Era fenomenal Habían ido jugadores Como Roberto Carlos Habían ido jugadores De mucho nombre Los cuales estaban Potencializando la liga Hoy Porque sigo las redes Todavía de la India Han estado Invirtiéndole En esta parte De aumentar el nivel De Del fútbol allá Llevando gente Como Arsene Bechner Están llevándolos A capacitaciones Está creciendo mucho A ver Dos billones De personas Sí Tienes que tener 500 Dos mil Cinco mil Que sean muy buenos Futbolistas que compitan Claro Tienes que sacarles provecho Materia prima hay Pero sin duda Sí hay Sí hay Fútbol Sí hay buen Fútbol Oye Y la infraestructura De los estadios Y eso Me parece Muy buena Sí Muy buena Puedo decir Que uno de los Tres estadios Más Bonitos De mejor De mejor cancha Donde jugué Es esa cancha De Calcuta Era una alfombra El estadio Tenía una capacidad De 90 mil Personas Después de yo Jugar ahí Si no mal recuerdo O un año antes No me acuerdo Después fue el mundial Sub 17 Ahí donde empieza Por ejemplo En la India En la India Y juegan en ese estadio Por lo menos A mí En mi estancia Ya en esa cancha Me pareció Una cancha Diferente Y la infraestructura De los estadios Como me lo preguntas Era impresionante A ver Pasabas por afuera Antes de llegar Del estadio Por como favelas Y llegabas A un sitio Donde Oye ¿Qué es esto? Mármol Paredes de mármol Pisos de mármol Columnas de mármol Un vestidor gigantesco Completamente Diferente A lo que estaba Allá afuera El contraste De un país Como la India Así es O sea Y es igual Que sus Grandes Monumentos Monumentos Y construcciones Y luego La pobreza extrema Así es Lamentablemente Así existe Y digamos Que es famosa La India Por eso Sí Sin duda Pero viviste bien ahí Excelente No me puedo Quejar En ningún momento Fui muy feliz Y estoy seguro Que en un futuro Voy a regresar ¿Y lo dejaste por? Lo dejo Porque en principio Mi esposa Se regresa A México A tener A mi segunda Hija María Y yo no llego Al nacimiento Porque la liga Se alargó 15 días más Entonces tuve Que jugar 15 días Después Del nacimiento De María No llego Al nacimiento Acaba el torneo Y me regreso Y en ese Inter Hago un precontrato Con un equipo Que se llama Bengaluru Y Bueno Estaba pactado Como para regresar En enero Que empezaba otra vez La liga Pero En ese Inter O en ese proceso De detenerme En la carrera Yo me opero La rodilla Y entra La pandemia Y en ese Entra la pandemia Ya no hubo Para donde Ya no hubo Para donde Fueron dos años De que el mercado De fútbol Estaba cerrado Y más en esos lugares Cuando regresa El fútbol allá Me acuerdo perfectamente Que estaban Todos los equipos Concentrados En Goa Que es una playa Con muchos resorts Y ahí se instalaban Todos los equipos Y ahí se instalaban Las familias Y no se movían De ahí Y ahí jugaban todos Entonces yo dije No voy O sea Ya no Entonces aproveché Como para Dedicarme a mi familia Dedicarme un poco A mi cuerpo Y de estar mejor Y ahí fue cuando dije Creo que es momento De decir Hasta aquí Y dedicarme ya A lo que yo hice Aquí en mi casa Y estar con la familia De tiempo completo Sí Yo veía En todo tu historial No hay un retiro De Enrique Esquera Correcto Correcto Nunca te retiraste No Y como te lo platicaba Fuera de cámaras Toño Soy un tipo El cual me parece Que ha mantenido Un perfil muy bajo Toda su carrera Y no me encanta Como decir Ay Ya se retiró Quique Ya no O anunciarlo De esta manera Nunca he sido de esto Me gusta subir fotos En las redes sociales Sí Sí Pero no tanto De llamar la atención No sé si se tenía Que haber hecho No lo sé No bueno Obligación no hay Sí Exactamente Obligación no hay Y hay muchos Que no lo han hecho Fernando Venezuela Nunca se retiró Entonces puedo decir Que sigo con una carrera activa ¿Cuántos años llevas? 18 18 Bueno Podría ser así Pero de esa manera Nunca lo hice Toño Nunca lo he hecho Y digo Si me lo preguntas Aquí Ya estoy retirado Ya La verdad es que Ya no Ya no podría estar Dentro del fútbol profesional Uno porque Llevo mucho tiempo Sin hacerlo Al nivel que Mis compañeros Lo siguen haciendo Y Adaptarme otra vez Después de tantos años Me parece algo Muy complicado Y también soy Creo Que mi cuerpo Ya no está Para competir A esos niveles A los 35 años O sea Es que estás bien chavo Sí Porque realmente Realmente A los 35 años En la actualidad Del deporte En general No solamente Del fútbol Del deporte 35 años Es todavía una muy buena edad Claro Si se te cruza Una lesión en el pie Una lesión en la rodilla Bueno No hay nada que hacer Así es Como platicamos al principio Las lesiones Fueron una parte fundamental De mi carrera La cual sí Me mermaron Y bueno Parte de De estas Fue una De las Fue una Por la Fue Fue decisión Por la cual También También ya estoy Fuera y alejado De las canchas Oye Enrique Decías hace Hace un momentito Que te gustaría Volver a la A la India Sí Tuviste un entrenador Ahí Español Correcto Y Y te gustaría Trabajar con él 100% Mi entrenador Se llama Mario Hoy es Entrenador De la selección De Bahrein Y Tengo muchísima Comunicación con él Es más En estos días De diciembre Voy a ir a verlo A Cancún Que viene A una boda Y Créeme Que he tenido Mucha comunicación Con él Al grado De que Me ha dicho Que en cuanto Tenga la oportunidad En un equipo De poder llevar A su cuerpo técnico Me va a mandar Para allá Y yo estaría Encantado De poder Seguir dentro Del fútbol Por supuesto Con una persona La cual me hizo Mucho bien Porque a veces Tener como Ese click Con un entrenador Es difícil Y con él Lo hice muy bien Y poder Poder Seguir Vinculado Al fútbol Me parece algo Que Tendría que ser Después De retirarte En cualquier Por parte De cualquier Deportista Seguir lidiado O seguir vinculado Al A los deportes Que toda la vida Hizo Me parece Que es lo mejor Que le puede pasar No es tan fácil Después de 14 O no sé Cuántos años Jugué Aunque fueron Amateur Cuántos años Jugué Fueron muchísimos Entonces de alguna manera Regresar Y poder estar Con una persona A la cual Hoy estimo mucho Me encantaría Poder estar Dentro de un cuerpo técnico Y además Trotamundos Como son ustedes Así es Entonces podrían ir A cualquier parte Donde esté señor Soy de la idea Que digo A ver vida Solo hay una Y entre más Conozcas Mucho mejor Porque al final Es lo único Que te quedas Los recuerdos Las vivencias Las experiencias Vividas Me puedo quedar En mi casa Me puedo quedar En casa Y me puedo quedar Viendo la televisión Viendo Lo que sea Pero Estas ganas Por conocer Más cosas Es muy padre Y de poder Llegar No sé A un lugar Donde tengas Una foto Que mira Estoy en un En un estadio En Indonesia Como hoy está Del mundial O cosas así Oye No todo el mundo Tiene esa oportunidad Por supuesto Por supuesto Enrique Qué placer tenerte Muchas gracias La verdad Qué historia La de La del paleta Enrique Esqueda La verdad Es una historia Fascinante Así te lo digo Fascinante Antes de que te vayas Una firma Por favor Y agradecerte Muchísimo Creo que Creo que he firmado Una Y es esta Una pelota De race Oye Enrique Van a tener Béisbol Por cierto Allá en Querétaro Ya estoy Apuntadísimo Con mi banda De amigos Para poder estar Presente En este En este nuevo Estadio De conspiradores De Querétaro De conspiradores Exactamente No he recibido Ninguna invitación Pero me parece Aquí el medio Para que me puedan Invitar Próximamente A la inauguración O algo Del equipo Yo tuve contacto Con los Con los directivos De conspiradores Y si lo vuelvo a hacer Les voy a decir Que te inviten Oye Digo yo sé Que no me estiman Mucho en Querétaro Por mi pasado Contra el equipo De Querétaro Pero soy queretano Y no habemos Muchos queretanos Y si podemos ayudar En algo Me encantaría A nombre de Norde Ya sabes Para tus bebidas Calientes y frías Muchísimas gracias Muchas gracias Enrique Que placer Doño Muchísimas gracias Un abrazo a tu señora A tus hijas Por supuesto A toda la familia Gracias por estar aquí Se agradece Insisto Una historia fascinante La de Enrique Esqueda Que bueno Que podemos platicar Y que ustedes pueden conocer Ya saben Denle a la campanita Denle like Que los esperamos Próximamente Todos con Toño Música 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 Música